Vamos de inmediato con nuestra compañera María Jiménez en vivo y directo a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Te saludamos Barry, es que no se detiene la información en el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores. Ya se prevé a pocos minutos una importante intervención con información de interés nacional e internacional por parte del Vicepresidente de Gobierno y Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sobre temas precisamente de interés nacional e internacional. Recordemos que este viernes el Presidente de la República desarrollaba una importante agenda en el Palacio de Gobierno, pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Jorge Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes, les agradezco la presencia hoy sábado aquí, cuando son las 1 y 30 de la tarde. Queremos hacer una declaración en nombre del Gobierno Bolivariano y del Presidente Nicolás Maduro Moros. Queremos informarle que desde hace ya algunos meses el Presidente Maduro ha sostenido encuentros, reuniones fructíferas que han transcurrido en un clima de cordialidad y de diálogo, de intercambio de opiniones, intercambio de ideas, con representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en esas reuniones, además de algunos temas que se discutieron, referente a las relaciones entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en la que preside nuestro Presidente Nicolás Maduro y el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, apareció una solicitud por parte de estos senadores y representantes para que se produjera algún beneficio de liberación para el señor Joshua Holt, ciudadano norteamericano y su esposa, que se encontraban ya recluidos e incursos procesados por delitos relacionados con el espionaje, la violencia y la siembra de actividades contrarias al orden constitucional de Venezuela. Estos ciudadanos estaban siendo procesados, según lo establecido en nuestra Constitución y las leyes de la República, pero en aras de la primera línea de trabajo que planteara nuestro Presidente Nicolás Maduro en su discurso de presentación de credencial ante la Asamblea Nacional Constituyente, en aras de la paz, en aras de la reconciliación nacional y también en el objeto de continuar como continuará haciendo nuestro Presidente Nicolás Maduro todos los esfuerzos para mantener un diálogo respetuoso, unas relaciones diplomáticas de respeto y que permitan abrir con puertas para evitar las agresiones a las que ha sido sometida la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente Maduro decidió exhortar a la Comisión de la Verdad de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez recomendó al Poder Judicial que se tomara una medida de beneficio para estos dos ciudadanos. En efecto, el Poder Judicial dio el correspondiente beneficio de libertad plena a estos dos ciudadanos que a esta hora ya se encuentran volando hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hacemos votos que este tipo de gestos de nuestro Presidente Nicolás Maduro permitan afianzar lo que siempre ha sido nuestro punto de vista. Diálogo, concordia, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestra soberanía. Nosotros somos muy firmes en el respeto al orden constitucional, al orden democrático y a nuestros derechos a ser libres e independientes. Pero también, si algo ha caracterizado al Presidente Nicolás Maduro, incluso en circunstancias más complejas que las que actualmente estamos viviendo, ha sido el permanente espíritu para el diálogo. Este es un gesto que enaltece a nuestro Presidente Nicolás Maduro y que esperamos sea leído por esos factores que de manera permanente promueven la agresión y la violencia contra Venezuela como una intención profunda de búsqueda de paz entre los venezolanos y las venezolanas y también con los pueblos del mundo. Un gran abrazo. Bien, entonces han sido las declaraciones del Vicepresidente de Gobierno y Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que ha dicho que ha sido un gesto que enaltece precisamente la disposición al diálogo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la Comisión por la Verdad y la Justicia, la liberación de algunos funcionarios o dirigentes de sectores de oposición que han estado vinculados con algunos delitos en nuestro país y que ha ratificado precisamente la diplomacia de paz y la disposición del diálogo del Ejecutivo Nacional de cara a estos seis años de gestión de gobierno y como parte de las seis líneas estratégicas que acaba de anunciar el mandatario nacional. Es parte de la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto adelante.